Esta será la primera visita de Kelly Clements a la región desde que asumió el cargo de alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Refugiados en 2015, según informó la oficina de este organismo de la ONU en Guatemala. En la agenda preliminar de Clements está reunirse con las comunidades afectadas por la violencia y la inseguridad, además de evaluar la protección y las necesidades humanitares de los solicitantes de asilo, refugiados, desplazados internos, deportados y personas en tránsito. Clements comenzará su visita en México, donde se reunirá con refugiados y solicitantes de asilo de Centroamérica y visitará proyectos que promueven oportunidades de integración local para quienes buscan seguridad en México. Después de viajar a lo largo de una parte de la principal ruta de migración en México, cruzará Guatemala para encontrarse con refugiados que se beneficien de diversas iniciativas de medios de vida y se encontrará con voluntarios que administran redes de protección y monitoreo en ese país centroamericano. La funcionaria terminará su misión en Honduras, donde discutirá con las personas desplazadas que viven en áreas de alto riesgo para comprender mejor el impacto de la violencia y el desplazamiento forzado. Recientemente, ACNUR alertó del incremento de personas desplazadas solicitantes de asilo en Centroamérica por el aumento de la violencia en la región y abogó por trabajar conjuntamente y lograr sinergias para atajar los motivos de las migraciones. En Centroamérica se ha puesto en marcha el Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, una iniciativa de cooperación entre seis estados, Belice, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México y Panamá, que se comprometieron a trabajar juntos para atajar de forma integral la crisis de desplazados forzosos que sufre la zona. La iniciativa presentada en octubre en Honduras tiene el objetivo de abordar el ciclo completo de desplazamiento desde causas estructurales y soluciones en los países de origen al tránsito y la protección de las personas, así como la integración y soluciones en los lugares de destino. ¡Gracias!